Benedicto XVI anunció hoy que viajará a México y Cuba antes de la próxima Semana Santa, durante una misa con motivo del Bicentenario de la Independencia de países latinoamericanos a los que exhortó a luchar contra el narcotráfico, la criminalidad y la corrupción, y defender la vida y la familia. Aunque de momento se desconocen las fechas, fuentes vaticanas señalaron a EFE que será en la segunda quincena de marzo, posiblemente entre el 23 y el 28. Este será el segundo viaje del Papa Joseph Ratzinger a América Latina, tras su huida a Brasil en 2007 y el primero a dos países de habla española de esa zona, que Juan Pablo II denominó el continente de la esperanza. Además de anunciar el viaje, el Papa envió un mensaje de aliento a los países de esa región y dijo que mientras se conmemora el Bicentenario de la Independencia, el camino de la integración en ese continente avanza, a la vez que se advierte su nuevo protagonismo emergente en el concierto mundial. La Basílica Vaticana se convirtió en esta jornada en un templo más latinoamericano, en el que se habló español y portugués. Se exhibieron las banderas de todos los países de esa zona del mundo y se rindió homenaje a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, cuya festividad se celebra hoy.